Hola amigos de Yucarrales, hoy me encuentro en un video más y el día de hoy como pueden ver a toda la gente que está en mis espaldas estamos grabando un nuevo video, nada más y nada menos que la fiesta más esperada de Yucatán hablo de la fiesta tradicional de Chumayel y hoy venimos a hacer un video muy diferente a los que están acostumbrados a ver vamos a entrevistar a la gente y vamos a ver cómo la pasamos en este día, así que acompáñenme Yucarrales, ahorita nos encontramos literal en la gran fiesta de Chumayel y pues mire, me llama mucho la atención la manera de cómo está preparada la horchata ¿Usted prepara la horchata? No, no, no más, lo estamos preparando aquí ¿Y aquí a toda La Habana se regala esto? Ah no, sí, todo es regalado ¿O cuántos litros hacen de horchata? La verdad, no sé, solo llenamos como 3 botes de agua, 4 botes de botellones de agua y 3 de horchata Oiga, ¿y toda la noche tiene que haber horchata? Bueno, se supone que sí, preparamos 4 de estos así No, pero la verdad es que está muy rica, ahorita vamos a pasar por un vasito Le pregunto al señor, ¿toda la noche se regala la horchata? Pues la verdad no sé, creo que sí O hasta que se cagaste Ustedes vienen acá y apoyan, no preguntan ni se meten ni apoyan Sí, como es mi comadre la que lo está haciendo, o sea mi ahijada Ya, y hasta que se gaste, hay más horchata me imagino Sí, hay más horchata hasta para mañana ¿Es algún coco, arroz o algo así? Pues creo que lleva coco, lleva vainilla, azúcar y canela O sea, es preparar tesalaje por ustedes Sí Pues ahora sí vamos a probar este rico vaso horchata Que ya lo probé hace un ratito, pero la verdad es que está rica y deliciosa Rica Vengan a Chumayel que la fiesta va para largo Oigan y también aquí me viene acompañando el buen ya cuéntame más by Sam Larena ¿Cómo te ha habido la fiesta Sam? Otro pedo, la verdad no me imaginaba que fuera así la fiesta de Chumayel La verdad es que con respeto les digo que sí, Chumayel es lo que todos cuentan Todos me decían, ve a Chumayel, Chumayel es lo mejor, Chumayel, Chumayel, Chumayel Ya les creo, Chumayel es una cosa O sea, hay cabezas de cochino por donde sea Un montón de chupe, un montón de gente Todos te reciben bien, todos te abrazan, todos te regalan de todo Vengan a Chumayel Algo que sin duda también al lado pues me llama mucho la atención Son las señoras ahorita que están pues desmenuzando Sacando la carne de todas las cabezas de cochino Que me mencionan que son más de 130 cabezas de cochino que se recolectan Y aquí podemos ver a las señoras pues que están quitando toda la carne de la cabeza ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué procedimiento? Deshuesando aquí la carne de la cabeza de puerco Para repartir a toda la gente los tacos Oigan, ¿cuántas horas hacen aquí sentadas? O sea, ¿se turnan o cómo está el rollo? Pues hacemos demasiada hora porque la promesa son de 180 cabezas de cochino Y pues no nos turnamos, podemos estar acá el tiempo que nosotros gustemos Oigan, pero es opcional, uno dice yo quiero estar aquí sentada cortando O ya se habían puesto de acuerdo a quienes iban a cortar No, eso es la gente que es voluntaria que quiere estar aquí Cooperar para apoyar acá a la gente que está dando su promesa Lo que me encanta venir a estas fiestas tradicionales Es como digo la gente de aquí, los municipios, los pueblos ¿Cómo está la fiesta ahorita? La fiesta está bien chingona La fiesta damos la mano a nosotros de aquí de Chumayel Todos, todos los que ven aquí, bienvenidos todos ¿Qué es lo que más le gusta de la fiesta? Tacos, botán Gratiti Gratito Cheva gratis Cheva gratis Y ¿cuánto dura la fiesta? Hasta amanecer papá No, pero días Días, mañana no hay nada ¿Hay nada? Más no mañana Oye, ¿cuántas ya te tomaste así? Ok, dos vasos primero Eh, sí, dos vasos primero Esa, yo salvo en la cantina digo En horrobre el trabajo papá En horrobre el trabajo De allí hacían todo Arriba Chumayel Arriba Chumayel Ahorita nos estamos quitando de donde vieron la fiesta Estamos dirigiéndonos ahorita por el cementerio Ahí están las demás personas con las cabezas de cochino Pues ya los alcanzamos aquí Como pueden darse cuenta Ahora entran las personas a buscar las cabezas de cochino de cada familia Bailan una pieza de jarana donde están tocando Como pueden ver son miles de personas que se reúnen a esta gran fiesta en Chumayel Y empiezan a gritar arriba de Chumayel Empieza la gente muy alegre Y como pueden darse cuenta son miles y cientos de personas que asisten a esta gran fiesta Y que el día de hoy se reúnen solo por una opción Pasarla bien Después de tanto caminar otra vez nos encontramos con una fuente ahora sí de refrescante Aquí están repartiendo así como la horchata ¿Qué bebida es? Es tequila Tequila y tiene, ¿es solo tequila o tiene algún este enjugo o algo? Complemento Toronja tiene, está mezcladito bien ¿Cuánto se prepara de esto? Pues una cubeta de 20 litros Una cubeta y ya está a punto de gastarse Combinación todo así completo Saladito, limoncito y A ver, ¿dónde hay un vasito? Se gastó el vaso ¿Cómo se diría? Se gastó el vaso en maya Chupi, vaso Chupi Chupi ¿Y cómo se diría? Salud en maya Tohola Tohola, entonces Salud Ah, está fuerte muchacho Está rico y refrescante Muy divertido todo aquí La verdad la gente es muy alegre Es muy cálida Conviven con todos Y nada más Arriba Chumayel Arriba el Santo Cristo Arriba el Santo Cristo Arriba el Cristo de Chumayel Así nada más Arriba Yucarnal Arriba Yucarnal Arriba Yucarnal Arriba el Santo Cristo de Chumayel arriba me dio relajo oye aquí el camarada ese que está acarreando 20 kilómetros descansado oye porque tú eres el encargado de eso cuando está caminando en la noche como 5 horas estamos caminando 5 horas ¿y hasta qué hora? como las 2 de la mañana, las 3 de la mañana pero la cheva no falta no, no, entonces sigue y sigue ¿qué es lo que más te gusta de la Feria de Chumayel? de todo, de todo, de todo ¿de todo un poco? de todo un poco, la corrida, la batería, todos los bailes, todo y aparte lo como nos gusta, gratis gratis, gratis, para el 23 es puro gratis de todo ¿qué le dirías a la gente que te está viendo ahorita? un saludo para toda la gente ahí como pueden ver los camaradas de la coca camarada, camarada ¿cómo se está tratando el tráfico? está bien, estamos para ellos estamos sirviéndolos ¿ya chupaste algo hoy? no, no, no pero ¿cómo ves las kinkis? hay algo vámonos de Chumayel ahora nos encontramos aquí en la casa de la familia de Walter Iza mira eso Walter, el balete aquí está presente todo cada año estamos festejando le estoy preguntando a la gente ¿qué es lo que más le gusta de la fiesta de Chumayel? la bienvenida y toda la gente para disfrutar la fiesta ¿hace cuántos años usted está participando en esta tradición? ya van cuatro años y se los estoy pendiente ¿usted, por ejemplo, toda la familia tiene promesa por la cual participan en Chumayel? sí, gracias a Dios pues para que nos den nuestros animales y todo o sea, cada quien tiene su motivo igual por participar un motivo, un motivo para los animales y ahorita pues me acaban de regalar un pedacito de costillita por eso es todo los animales lo que nos sobra y ponemos carne asada y todo mientras esperamos que venga la gente y todo la cheva no puede faltar no puede faltar nada y el birichich oye y aparte gratiti como nos gusta el birichich arriba arriba vamos a probar ahorita la costillita eso rico vamos estamos aquí con un amigo que nos está acompañando todo el camino la verdad que ¿cómo ves la fera de Chumayel? bien, bien ¿qué es lo que más te gusta de Chumayel? todo todo el fero de Chumayel oye tú me dicen que eres uno de los representantes de acá sí, sí, sí te gusta el baile y todo sí, sí sí y que onda hasta qué hora vas a dormir te vas a hasta las 10 de la mañana sí no hombre ¿qué le quieres decir a la banda que nos está viendo? ven 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 a Chumayel que vengan a Chumayel sí ¡Viva Chumayel! ¡Viva Chumayel! ¡Viva! ¡Viva! pues igual nos encontramos con una personalidad después de encontrarnos hace un año en Yashkabá tenemos a Leobardo Koch que es uno de los pues representantes aquí de esta feria de esta fiesta tradicional de Chumayel explícanos un poquito por qué se hace esta fiesta y lo que están haciendo ahorita esta es la Alborada es el gremio de la Alborada es la organización más importante de la fiesta de Chumayel ya tiene 15 años que vengo a la fiesta pero tiene como 4 años que ya soy colaborador y ya soy socio estoy con con el gremio de la Alborada entonces la Alborada es la organización que inicia las fiestas del Santo Cristo de la Transfiguración empieza con varias actividades la primera de ellas es el tzamcebolla que el tzamcebolla es el ritual donde todas las mujeres se reúnen a picar cebolla morada y la encurten eso lo hacen el 20 de abril la cebolla que se encurte se utiliza para el día 23 para revolverla con carne de una res que se dona para la donación de la res también se hace otra actividad el 21 de abril la persona la familia que va a donar el toro lo deja en el arco de la entrada de Chumayel y se lo lleva caminando hasta la iglesia la ofrenda en la iglesia después se lleva a la casa de la familia que recibió el gremio de la alborada esa carne el día 22 se hace en pip se cuece en pip es decir en el horno subterráneo en la tierra y el día 22 en la madrugada para amanecer el 23 la gente se reúne y se pone a desmenuzar la carne esa carne se entrega únicamente a los que son colaboradores a los que son socios se les entrega una porción de la cebolla que se curtió en el tan cebolla y un poco de la carne que se cosió con el toro que se dio en la promesa el 21 de abril entonces esa es como digamos que la primera parte la segunda parte de la alborada es hoy el 23 que el señor de Chumayel el santo cristo de la transfiguración baja de su altar por la mañana se ofrendan cabezas de cochino pues como agradecimiento realmente los que reciben el gremio de la alborada van a la a la casa de la familia que va a recibir la alborada el próximo año y hacen la entrega de una cabeza de cochino que es simbólica es decir para que el próximo año se pueda realizar la fiesta pero en Chumayel pasó un fenómeno muy importante que las familias empezaron a donar sus cabezas de cochino llega gente de Oshkutskab yo por ejemplo soy Yashkabá ya es el segundo año que traigo mi cabeza de cochino llego gente de Tetís llego gente de Mashkanú llego gente de Mérida inclusive veía gente de Telchac si había gente de Telchac de Progreso de Tzilam de Bravo de todas partes de Yucatán incluso hay gente de Campeche de Quintana Roo que viene a traer sus cabezas de cochino oficialmente son 93 cabezas de cochino que se donaron este año pero realmente hay muchas cabezas de cochino que no entraron en la lista oficial que la gente llega de manera espontánea y las entrega son más de 100 cabezas de cochino y lo vimos hace rato hace rato en la primera entrega fueron como 50 cabezas de cochino que se hicieron tacos y la gente sigue recorriendo las calles recogiendo una por una las cabezas de cochino Leobardo es impresionante tú me pues como bien mencionaste has estado durante bastantes años aquí y veo muchísimas personas si miles pero hasta qué horas o la gente nos ha dicho hasta qué horas se duermen y se meten a su casa a qué horas termina el día de hoy la fiesta realmente la gente no duerme la gente que es organizadora no va a dormir porque ya que se lleven todas las cabezas de cochino mañana tienen que hacer algo que se llama la liquidación es decir rendir cuentas a la persona a la familia que va a recibir el gremio el próximo año entonces eso les lleva todo el día mientras están recogiendo las cabezas de cochino del gremio de la alborada ahí mismo hay una vaquería de verdad la gente no duerme amanece y la gente sigue bailando sigue disfrutando del birin shich que es la bebida tradicional entonces es una bebida muy fuerte de hecho el birin qué es birin shich birin shich birin shich oye pues ya no quitarle el tiempo porque mira ya ya se fue el gremio oye las fechas en que termina porque seguramente este video va a salir antes de que termine cuando empieza y cuando termina bueno realmente la fiesta empieza con el zancebolla que es el 20 de abril y termina hasta el 5 de mayo con ya la parte que es como más social más profana las vaquerías son el 28 y el 29 de abril de ahí hay bailes el día 3 de mayo que es el día grande se hace la procesión del cristo hay bailes populares pero realmente la alborada que empieza el 20 de abril digo el zancebolla perdón que es el 20 de abril ya marca el inicio de la fiesta del santo cristo así que ya saben vengan aquí a chumayel a pasarla bien muchas gracias alobardo por nada por nada bienvenidos recuerda que donde estés y donde te encuentres yucarnalízate porque ser yucarnal es lo de hoy nos vemos en un próximo video hasta la próxima bye yucarnalízate 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 yucarnalízate